Quiero hablarles de mi querido Liverpool Football Club. En mi última ronda de Europa League, pues he sido testigo de los partidos entre Liverpool y Benfica. Y la verdad es que me hace añorar un Liverpool competitivo. Y así rebobino mi memoria, hace casi seis temporadas aterezó Rafa Benítez a coger un equipo vulgar y nos hizo campeón de Europa. Cosa que estoy eternamente agradecido a Rafael Benítez por haberme brindado quizás unas noches más mágicas como aficionado de fútbol. Ver como Liverpool remontaba un 0-3 y ganaba Copi Europa ante el Milan. A los dos años jugamos mejor, si cabía, contra el Milan en Atenas. Y pues fuimos frustrados ante un golpe de suerte que tuvo el Milan aquella noche y quedamos subcampeones. Pero en las prácticamente seis temporadas, Rafael Benítez ha fichado 65 futbolistas. 65 futbolistas gastando una auténtica fortuna. Y no veo a Liverpool mejor que aquel equipo que cogió. Es posible que en estas seis temporadas hemos mejorado para volver a empeorar. Estoy escuchando los primeros acordes de desacuerdo de la afición de Liverpool con Rafael Benítez. Un hombre que quizás en otros clubes estaría muy cuestionado. La afición de Liverpool es tremendamente leal. ¿Cómo soy yo? Para agradecimiento de lo que nos ha hecho ganar una Copa de Europa. Esas cosas no se olvidan. Pero con la cabeza fría miro a Liverpool. Aquí tenemos un buen portero, un buen central en Jamie Carragher. Un buen Javi Máscara en el centro de campo. Otro centrocampista, Gerard, y un Torres. Una columna vertebral que a mí me gusta. Que me parece un equipo caro y bueno. Pero lo que tenemos alrededor, pienso que Rafael ha buscado peones. Que realmente no están a la altura de las circunstancias. Porque en el Liverpool FC aún no hemos ganado lo que se llama el Premier League. Es algo preocupante. Y me hace difícil imaginar por dónde reside el porvenir de mi querido Liverpool FC. Y a Scherbal. Para más de la futuroo oficial es irnos a lacalde o porvenir de nuestros amigos. También nos escucha más amigos. Y a la luz. Gracias.